En el lanzamiento de jabalina, quedé en primer lugar. Yo soy de Actopan y fui becado por López Arias en 1965. Entrené muy poco, fui un día a entrenar y no había jabalina en Jalapa. Y así me fui sin entrenar dos veces, pero como juego de béisbol, mi brazo está más o menos. En las carreras rápidas de 100 metros, 200 metros, 400 metros, 800 metros, salto de longitud, 4 por 100 y 4 por 4, ¿verdad? Y las 7 fueron ganadas. Me he sentido muy contento.